¡Gracias! 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 La chica que le faltaba la foto Ahí anda No, ya vení a buscarla, dale Ya vení a buscarla No, no, no Ahí, baja ¿No están justo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué le pasa al Valenco? ¿Qué le pasa al Valenco? ¿Me nota? ¿Me nota tarjeta o no? Gracias ¿Un depósito de tarjeta? ¿Eh? ¿Unas prepagas por todos lados? Los ucranes casi traen gente del centro en la última hora A ver si hay un suplente No, y no conecta al wifi de la casa Entonces no se cargan los partidos Ah, no, es que está dando más de wifi de ese De esta, de esta sola Sí, 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 por eso Y entonces hoy me anda a comprar Un adaptador Que le da wifi así como No, que es cable ¿Viste el cable de Ethernet? Sí Estas son las cámaras ¿Viste el adaptador de ese? A la entrada que tiene la cámara de este atrás Claro Ahí, ni siquiera Ya no es mástico wifi Y ahí directamente con cable O sea A ver Pero acá O sea General O sea Vas a tener que conectar el Un adaptador El adaptador El router ¿Está todo en la mochilita? Porque ahora cuando lleguemos para No, no, el adaptador no lo compré todavía Ah Lo compré no lo hemos llevado todavía ¿Qué grito, boludo? Un drama, boludo Es un tema con la cámara Si, si Sí, sí Loli sigue en la perra. No, tampoco. No, 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 no. La línea es aquí. Sí, aquí. Sí, mira. Un poco acá. Sí, la de aquí en medio. Un poco acá. Sí, mira, la cuarenta. No, 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 no. No, 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 no. 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 Sí, estaban pidiendo las cabecesas, les dije que cuando te encuentren que te paguen primero y así le dan las cabecesas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien! 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 ¿De cuáles? Ok. Eh... Lo que tengo que hacer es un libro. Eso lo tendría que cargar Santi. ¿Tenía que le explicamos? No, no, no. Sí, ya. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡B 따 persigue! ¡Buen! ¡De vuelta! ¡Buenos varios que estamos! facility Gracias. 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 ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!